... Desgobierno, enfrentamientos y puñaladas. Esa es la única manera de definir la situación actual del Ejecutivo Social Comunista. La bronca entre ministros que son de Podemos contra otros que son del Partido Socialista es cada vez mayor. La última, a cuenta del coronavirus. Resulta que la ministra de Trabajo decide hacer una guía con instrucciones para las empresas acerca de cómo evitar el tema del virus. Y esta misma mañana, Moncloa ha tenido que publicar una nota desautorizándola y diciendo que todas las directrices que se marquen con respecto al coronavirus tienen que proceder del Ministerio de Sanidad. Ministerio que, como saben, está en poder del Partido Socialista. Pero no es el único enfrentamiento que ha habido. El más sonoro hasta ahora, el causado por la ley sexual de Irene Montero. Resulta que la incompetencia de la ministra de Igualdad provocó que fuera la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien tuviera que corregir todo el texto que la ministra presentaba al Consejo de Ministros para aprobar su ley de libertad sexual. Resulta que, bueno, invadía competencias del ministro de Justicia, que, como saben, está trabajando en la reforma del Código Penal, y rápidamente su compañero Pablo Iglesias salió a llamar machista al ministro por haber atacado a su compañera. La verdad es que hoy desde el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho que lo que realmente fue machista y humillante fue la actitud de lo que ha llamado macho alfa de Pablo Iglesias saliendo al rescate de su chica frente a los ataques de otros. Y ella se ha limitado a contestar que es una maleducada. En fin, todo este desgobierno que tenemos en este presunto gobierno es tema de apertura hoy en Distrito Televisión. Así que, bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. También pueden vernos desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp cuentan con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Juan Carlos Barba. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, don Javier. Hoy hablaremos de Ciudadanos, a ver qué me puede contar. Luis Miguel Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y César Siende, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ya ven cómo tenemos el Gobierno, apuñaladas entre ellos. Eso sí, los de Podemos contra los del PSOE y los del PSOE contra los de Podemos. En fin, la última noticia de estos enfrentamientos, lo hemos tenido en un mismo, ha sido a cuenta del coronavirus. Resulta que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es de Podemos, hizo una guía de actuación en el ámbito de la empresa en la que ya se apuntaba a la paralización de la actividad laboral en centros de trabajo, ante el temor de infección y cosas por el estilo. Bueno, pues la Secretaría de Estado de Comunicación se ha visto obligada esta mañana a difundir urgentemente una nota para recordar que las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar en España las está ofreciendo el Ministerio de Sanidad exclusivamente. El Ministerio de Sanidad, como ustedes saben, es Salvador Illa y es del PSOE, bueno, concretamente del PSC, de los socialistas catalanes. La ministra, que ha sido desautorizada, dice que su guía era de lo más correcto del mundo. Esta guía lo que contiene son preceptos que están en la legislación vigente actual, desde su artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta los preceptos que están contenidos en el denominado Estatuto de los Trabajadores. Bueno, ha sido la última broca. Ahora entramos en las anteriores, pero César, un rápido comentario a este, que es de hoy mismo, desde este último enfrentamiento. Pues hombre, yo creo que la señora Montero es muy osada, porque teniendo en cuenta su nula preparación para las responsabilidades que tiene, lo mejor que podría hacer es dejar... Hablas de Montero. No, no, ahora hablaremos de Montero. Yo te estoy hablando de Yolanda Díaz, de la de trabajo, que saca esta guía para el coronavirus y que la tienen que corregir. Perdón, es que me... No, no, porque es que de inmediato entramos en el otro asunto. Claro, bueno, yo hasta donde sé, por lo que estoy viendo del tema, hay mucha desinformación y se está preguntando, en primer lugar, se está preguntando a médicos, cuando en puridad o lógico sería preguntarle a biólogos, que son los que saben de virus. Los médicos aplican las vacunas que desarrollan los biólogos, hasta donde yo sé de la materia, no soy un experto, pero por las nociones que tengo, y sin embargo aquí veo que lo que se está comentando en muchas ocasiones es por parte de médicos que dicen generalidades, pero que, lógicamente, no es su campo. Los médicos tratan los virus o los efectos en el organismo, pero es que el problema es que este virus aún no está identificado y aún no está estudiado y aún no hay una vacuna y el tratamiento que hay cuando una persona ingresa a un hospital infectado por este virus es un tratamiento meramente respiratorio y asistencial. A ver, Barba, ¿tú qué tienes experiencia en temas veterinarios y cosas por el estilo? Bueno, yo soy farmacéutico de formación y bueno, he trabajado toda mi vida en temas de virología, he trabajado muchísimo, además en virología como virus muy parecidos a este, al coronavirus, que este es un virus que viene, obviamente, parece ser que viene de animales, pero parece ser que viene de una especie de murciélagos que habita allí en China. Eso es lo que parece a día de hoy. Aunque luego no se ha vuelto a repetir. Todavía no está confirmado, parece ser que ha habido un hospedador intermedio entre el murciélago y el ser humano, todavía tampoco está identificado este hospedador intermedio. En fin, la situación es extremadamente preocupante. A ver, la OMS ha publicado hace muy poquito el resultado de su informe de la misión a China y la verdad es que pone los pelos de punta. Pero sin embargo, la mortandad que causa este virus es inferior, dicen al de la gripe común. ¿Es eso así? No, no es cierto. Ahora mismo, el último dato que ha publicado la OMS es una estimación de mortandad del 3,4%, que sería entre 17 y 34 veces superior a lo que tiene una gripe estacional normal. Se piensa que esta mortalidad se va a ir reduciendo, pero se piensa ahora mismo, además en Italia, está aumentando a marchas forzadas. En Irán parece que estamos hablando de tasas mucho mayores, entre el 8 y 9%, pero también porque parece que está, que también está subdiagnosticada la infección en Irán. Parece que no están haciendo demasiadas pruebas. En Estados Unidos también estamos con tasas de mortalidad altísimas, por la misma razón que en Irán parece ser. Y sin embargo, en Corea son mucho más bajas, en torno al 0,5%, 0,6%, 0,7%, ahí podríamos llegar, pero parece ser que porque allí se están haciendo muchísimas más pruebas que en otros países. Luego entraremos en profundidad en el tema del coronavirus. ¿Algún comentario al hecho de que la ministra de Trabajo sea la que da instrucciones al respecto? Bueno, pues yo creo que para mí el principal comentario al respecto es que las administraciones, en casos como estos, estamos para tratar de dar tranquilidad a los ciudadanos, para tratar de aportar soluciones y desde luego cuando la imagen que se traslada es la diferencia de opiniones, de competencias entre unos ministerios y otros, yo creo que estamos haciendo un flaco favor a que cunda la tranquilidad, a que se tenga la sensación por parte de los ciudadanos que las administraciones estamos trabajando en el ámbito de nuestras competencias y con lealtad, en este caso, a la administración central y desde luego, pues ayuda muy poco a dar la tranquilidad que yo creo que en estos momentos necesitan. La verdad es que en este sentido hay que decir que tanto PP como Ciudadanos han mostrado una gran altura de miras cuando han dicho que están apoyando al gobierno en todo momento, Juan Carlos, respecto a este tema. Todo lo contrario de lo que ocurrió con el Ébola, cuando gobernaba el Partido Popular y se utilizó como elemento de oposición. Realmente, yo tampoco le doy mucha importancia a lo que haya dicho la ministra, esta de trabajo. La de trabajo. Bueno, ella dentro de sus competencias también tiene un poco la obligación de recordar a las empresas todo lo que tiene que ver con el tema de riesgos laborales, enfermedades, qué ocurre si hay un trabajador que está puesto en cuarentena, pues que hay que darlo de baja. Yo creo que ella tiene que ir por esa, recordarnos a los empresarios un poco cuáles son nuestras obligaciones en estos casos. Pues eso no ha gustado el Moncloa, se habrá quejado Sanidad. Pero es que, a ver, el gobierno de España hoy es una mezcla de incompetente, indocumentado, mediocre, endogámico, envidioso, toca gaitas, o sea, entonces, claro, y además, hay ahí... Qué gran frase, Juan Carlos, de bola gaitas. Todo, todo, todos los adjetivos me han encantado, no puedo estar más de acuerdo. Entonces, tú, cuando ves una foto de ser del Consejo de Ministros y Ministras y Ministres, dices, pues eso, eso, joder, no, no, que va, el camarote había menos, el de los hermanos había menos. Y era más serio también. Se parece casi al de la Comunidad de Madrid, pero este le ha superado, o sea, este le ha superado. Bueno, el caso es que, como decimos, tenemos una nueva bronca, pero es que no es la nueva y resulta que ya llueve sobre mojado. A ver quién es más feminista. Este es el punto central de las broncas que está teniendo el gobierno últimamente. Ese es el pulso que se ha desatado. Carmen Calvo fue la pionera del solo sí es sí y ella era el referente en el Ejecutivo de la Defensa de la Mujer. Pero le ha salido competencia. Irene Montero de Podemos es la nueva ministra de Igualdad y ha querido lucirse sacando una ley de libertad sexual coincidiendo con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pero su incompetencia la llevó a presentar un borrador lleno de errores, inexactitudes, invasión de competencias autonómicas o de otros ministerios, copia y pega de otras normas, palabras que no existen y falta de rigor jurídico. La invasión de competencias afectó muy especialmente al ministro de Justicia Juan Carlos Campo que protestó y la vicepresidenta Carmen Calvo tuve que terciar arreglando la chapuza y corrigiendo el texto de Irene Montero para dejarlo mínimamente presentable para que pudiera ser aprobado por el Consejo de Ministros. La lucha interna estaba desatada y Pablo Iglesias salió en defensa de la madre de sus hijos atacando al ministro de Justicia. ¿Cómo? Muy fácil, llamándole machista. Mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Ha llamado mucho la atención que Pablo Iglesias haya acudido corriendo a rescatar a su compañera como un macho alfa y desde el PP Cayetana Álvarez de Toledo lo ha calificado como un gesto machista y humillante. Yo fuera ministra de Igualdad hoy y mi marido vicepresidente del gobierno se le ocurriera salir en mi defensa cual macho alfa para protegerme de las críticas de un colega del gobierno yo lo mandaría a dormir al sofá o en este caso a la tinaja que tiene al lado de la piscina en forma de riñón. Lo digo seriamente. A Irene Montero no le han gustado nada estas palabras y ha contestado llamando mal educada a Cayetana Álvarez de Toledo. Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo es la mejor prueba de que existen las clases sociales y de que es mejor venir de una familia humilde como la mía pero que me ha enseñado y me ha dado una buena educación a tener un apellido bien pero que no le hayan enseñado ni educación ni respeto. También el portavoz de Podemos Pablo Echenique ha terciado en la polémica y él ha llamado machote al ministro de justicia por pretender enmendarle la plana a una ministra mujer. Tiene que ver con un pozo machista que todavía hay en nuestro país que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley pues hace falta que venga un machote como te decía a decir no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas. Y al sentirse aludido por los líderes de Podemos el ministro de justicia Juan Carlos Campo dijo que en ocasiones los políticos hablan demasiado. Bueno he convencido que los políticos y lo decía en mi comparecencia en el Congreso hablamos demasiado que bueno vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfectas posible. Las hostilidades como ven se han desatado y han provocado una seria fractura entre socialistas y comunistas en el seno de gobierno. Hay quien asegura que Pablo Iglesias está pidiendo ya la cabeza de Carmen Calvo no tolera que haya puesto en ridículo a su compañera Irene Montero y la acusa de no haber asumido que le hayan quitado las competencias en materia de igualdad por lo que pone objeción a todas las iniciativas de la nueva ministra. Siempre las leyes feministas han tenido un especial cuestionamiento una especial lupa precisamente por ser un gobierno feminista somos muy conscientes de ello y trabajaremos de forma incansable para garantizar en este caso por ejemplo que el solo sí es sí que es un grito del movimiento feminista se convierta en ley lo más pronto posible. Bueno pues ya ven la tangana que tiene ahora sí ahora sí entramos ya en materia directamente. He ido tomando nota de tantas cosas que bueno esto da para un programa especial más bien yo creo que para un bloque de la tertulia del programa porque empezando por Pablo Iglesias cuando acusa al ministro de justicia de ser un machista frustrado vamos a ver o sea yo comprendo que Pablo Iglesias en fin es un ser que no tiene ningún tipo de vergüenza es un sin vergüenza con espacio separado ¿verdad? y parece ser que este hombre va por la vida como si no existiera una hemeroteca llena de grandes éxitos de Pablo Iglesias de todo tipo de barbaridades burradas que dan buena cuenta de la gentuza que es este tío directamente ya que vamos a hablar claro pues hablamos claro o es que no nos acordamos de aquella charla que dio creo recordar que en Segovia cuando decía que a él le gusta hacer política con cojones con perdón ¿vale? pero lo dijo él así literal está en Youtube quien no me crea lo puede buscar eso creo que es machismo ¿no? porque ¿qué pasa? no se puede hacer política con ovarios digo yo o no se puede hacer política desde una perspectiva femenina tiene que ser con testosterona por decirlo más educadamente ¿no? o como cuando confesaba que quería azotar hasta sangrar a una periodista Marilón Montero eso creo que no es muy de respeto a las mujeres o como cuando en una rueda de prensa de las primeras que dio en el Congreso de los Diputados se permitió hacer alusión a la vestimenta de una mujer periodista y le dijo bonito abrigo de pieles lleva usted entonces si hubiera sido un hombre le habría hecho alusión a la vestimenta a un periodista que pregunta en lugar de limitarse a contestar lo que un informador en este caso de sexo femenino pregunta no ¿verdad? y por otra parte que venga Pablo Iglesias a hablar de feminismo cuando todos sabemos que si Irene Montero es ministra es porque es la pareja de Pablo Iglesias porque la pregunta es si la pareja de Pablo Iglesias siguiera siendo la señora Tania Sánchez Irene Montero estaría donde está no todos lo sabemos eso es así entonces que la señora Irene Montero venga a dar reacciones de feminismo y que se preocupe por esta absurdez del solo sí es sí haciendo una trampa nauseabunda en mi opinión que es que en democracia tan importante es condenar al culpable como exonerar al inocente y cada vez que hay un caso de agresión sexual o de violación donde no hay pruebas gráficas que evidencien eso y que venzan la presunción de inocencia el derecho por sus propias limitaciones se encuentra con un dilema y es vencer la presunción de inocencia para que si la mujer es víctima de violación su verdugo sea condenado pero si el acusado no es culpable también tiene que ser exonerado y esto del sí es sí da igual esta formulación que ha ideado la señora Montero porque a fin de cuentas mientras no se cargue en la presunción de inocencia seguiremos en las mismas que tan importante es exonerar a una persona que es inocente de una acusación falsa como condenar a una persona culpable por el daño que haya podido causar eso es así entonces si la señora Montero se preocupa tanto por el feminismo y por las mujeres ¿por qué no hacen otra cosa que sí que es muy fácil y que sí que se debería hacer que es por ejemplo establecer la pena de cadena perpetua para el delito de violación o anular los beneficios penitenciarios para violadores que salen de la cárcel y en cuanto salen ya están violando otra vez es que eso sí se puede hacer pero de eso no habla en la ley de igualdad de libertad sexual lo que se propone es rebajar justamente las condenas ¿qué te parece Barba? bueno la verdad es que hay mucha polémica porque claro desde la izquierda se defiende bastante todo el tema de la reinserción de los delincuentes también se es consciente de que hay delincuentes especialmente delincuentes sexuales que son prácticamente imposibles de reinsertar y sin embargo no aceptan la prisión permanente revisable que ha sido propuesta tanto por PP como por Vox pero vamos yo creo que hay mucha gente consciente de eso también en la izquierda de ese problema que hay con muchos delincuentes sexuales que no hay manera pero sigo sin entender por qué la propuesta es rebajar las condenas si se quiere endurecer justamente el código y la calificación del delito que luego se rebaje las condenas no lo entiendo sí desde luego y claro aquí tenemos el problema de la dificultad para evaluar si alguien está reinsertado o no lógicamente porque que yo sepa la psicología todavía no es capaz de prever cómo se va a comportar nadie en el futuro desde luego como bien ha dicho César no cambia mucho lo del sí es sí porque lógicamente por encima de eso está la presunción de inocencia y si no no eso no lo pueden hacer pero si no hay si no hay pruebas de que de que obviamente no ha habido ese consentimiento que tendría que haber testigos pues lógicamente no va a cambiar nada en la práctica pero a mí desde luego me está doliendo mucho toda esta polémica que hay entre con la expulsión del partido feminista de Izquierda Unida que lo sabes la asunción de la teoría queer por parte del gobierno en la práctica que es una teoría que como sabéis desde buena parte del feminismo se critica que destruye a las mujeres como sujeto como sujeto social y también ha habido muchas críticas desde ciertos sectores del feminismo que pretende legalizar vientres de alquiler que pretende sin informes psicológicos ni médicos permitir que los que los menores cambien de sexo en fin la verdad es que hay ahora mismo una división muy dolorosa dentro de lo que es el movimiento feminista que desde luego en la izquierda está haciendo mucho daño y justo ahora que estamos a nada del 8 de marzo pues se va a vivir eso con mucha tensión Luis Miguel ¿qué opinión te merece? Bueno pues yo estoy muy de acuerdo en lo que lo que comentaban es la izquierda cuando llega precisamente y sobre todo partidos como Unidas Podemos quien crea de repente una división en algo que hasta ese momento siempre había contado con un consenso de todas las fuerzas políticas a nivel municipal a nivel autonómico y a nivel central y son ellos los que generan esa división y la generan porque en el fondo no están preocupados por luchar por la igualdad lo que están preocupados es por liderar un movimiento el movimiento feminista porque entienden que tienen un caladero de votos y eso automáticamente además ha generado una respuesta por parte de partidos como vos que a mi juicio no tienen un discurso propio sino que lo que generan es un discurso en contra del posicionamiento de la izquierda claro cuando surge un partido como el Partido Popular que ha mantenido una línea siempre fiable y previsible en torno a la lucha por la igualdad pues es incómodo es incómodo tiene un discurso propio además lo ha demostrado siempre con hechos si vamos a la primera presidenta del Senado es del Partido Popular la primera presidenta del Congreso es del Partido Popular la primera presidenta de una comunidad es del Partido Popular en definitiva incómoda incómoda pues porque no está sujeto a clichés y como digo tiene un discurso propio estos días las críticas se centraban en Álvarez de Toledo pero yo creo que lo importante lo importante de verdad es esa división que se ha generado en torno a algo que siempre había unanimidad y yo creo que generar división en temas importantes como ese de la igualdad lo único que hacen es restar en los esfuerzos y en conseguir algo que es evidente que es un problema y que debemos de avanzar en materia de igualdad Valermejo ¿cómo lo es? A ver es obvio que Podemos quiere aprovechar esto para el día 8 de marzo sacar la pancarta pero al PSOE lo que le horroriza es que un texto acabe devuelto por un tribunal constitucional o por otros entes porque está mal redactado mal incumple normas vamos un desastre eso es lo que al PSOE realmente le preocupa y por eso han hecho esto honestamente a mí este asunto no me no me no me trae mucho al cuento porque aquí lo que lo que va a determinar claramente cuánto va a durar este gobierno es el debate de los presupuestos ese es el debate de los presupuestos una vez que ese debate Sánchez lo salga adelante que lo sacará porque ya tiene con Esquerra pactados los presupuestos es bastante probable que después de vacaciones veamos a todo el elenco de ministros de Podemos en la calle cesados por Sánchez ¿tú crees? no tengo ninguna duda y a ver quién es el guapo que lo echa Sánchez del gobierno porque como sigan con esta con esta postura o sea porque esto es infantilismo puro y duro ojo voy a darle la razón a Montero que Cayetana es una mal educada ella lo que tiene que hacer es dedicarse a criticar políticas no a meterse con las familias y con las casas de la gente porque tendríamos que entrar en su casa a ver cómo es y a ver lo que pasa ahí y a ver con quién está casada y dónde está colocado y dónde está su primo y su amigo y su hermano o sea si es que lo tiene o sea lo que tiene que hacer señora Cayetana es criticar los actos los textos las propuestas de ley etcétera no a la familia debería darte la razón objetivamente debería dar la razón pero claro si es que un día quiere ganar alguna elección pero cuando recordamos a Pablo Iglesias diciendo claro Ana Botella está donde está pero eso no es una excusa eso no es una excusa claro pero cuando recordamos que toda esa izquierda utilizó esas cuestiones ad hominem y esos ataques personales y familiares y ahora que están en el poder resulta que no lo toleran cuando es muy evidente que Pablo Iglesias e Irene Montero al ser pareja al ser un matrimonio con hijos y todo eso es peculiar la situación en la que están compartiendo gobierno pues llaman a la atención pero si no tengo más remedio que no es una justificación ya lo sabemos que es una vergüenza lo de que el marido claro que es una vergüenza pero precisamente si me preguntís por una especie de alusiones yo creo que lo que hizo Cayetana Álvarez de Toledo fue manifestar una posición personal respecto a una temática concreta en este caso el de la igualdad que además internamente dentro del partido cuenta con sensibilidades muy distintas y que está quedando de manera manifiesta en estos días algunos lo han criticado y a raíz de esas manifestaciones cuando surge el ataque hacia Álvarez de Toledo y Álvarez de Toledo pues en su habitual forma de debatir de que podremos estar más o menos de acuerdo gustar más o menos seguro que no dejan indiferente responde pero los ataques no son suyos inicialmente no centremos el problema en las palabras de Álvarez de Toledo que lo que hizo fue exponer su postura personal que además difiere a la postura que mantiene de manera oficial el Partido Popular pero que en un partido como el del Partido Popular se respetan ¿De qué me estás hablando? ¿De lo de la sexta o de esto? Me está hablando de lo de Montero Exactamente Ella no recibió ningún ataque previo esto ha sido una declaración suya porque creo que igual estoy equivocado me estás hablando de que dijo que la sexta hacía negocio erosionando la democracia española y el Partido Popular le dijo a algunos miembros no, no se ha equivocado no estamos de acuerdo pero en esto no le he oído a nadie decir hizo unas manifestaciones sobre que ella no asistiría a la manifestación del 8 de marzo y demás y planteando una postura personal y que la hizo pública yo creo que a raíz de ahí es donde han venido los ataques y a raíz de ahí es donde también el propio partido ha manifestado cuál es la postura oficial del partido por supuesto además desde el respeto también a la postura personal de nuestra portavoz Pues yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo en esa valoración que ha hecho sobre este rifirrafe que ha habido en el gobierno sobre una ley que es una basura jurídicamente hablando que obliga a la parte socialista del gobierno a corregirla y a darle una presentabilidad y una viabilidad jurídica por no invadir competencias autonómicas por no extralimitarse por una serie de conceptos jurídicos que hay que tener en cuenta en la redacción de una ley porque la señora Montero es manifiestamente incompetente para la redacción de este texto yo creo que es en ese contexto donde se le pregunta a la señora Cayetana Álvarez de Toledo su valoración y cuando además de la chapuza que perpetra la señora Montero porque es una iletrada por decirlo muy educadamente tiene que salir su marido en plan macho alfa que solo le falta hacer así como el gorila para haciéndoselo ofendido por toda esta situación creo que Cayetana Álvarez de Toledo diciendo o denunciando esta situación en mi opinión al menos ha estado magistralmente certera ¿Por qué? porque hay un refrán en español que dice quien dice lo que no debe oye lo que no quiere pues haciendo un paralelismo con ese refrán es quien hace lo que no debe oye lo que no quiere porque el señor Pablo Iglesias macho alfa de Podemos metió a su pareja actual a su churri para entendernos en el gobierno que es Irene Montero pero la pregunta es si la pareja de Pablo Iglesias fuese la señora Tania Sánchez Irene Montero sería ministra no por tanto la ministra de igualdad es ministra de igualdad en razón de la relación sentimental que mantiene con el macho alfa de Podemos que es el señor Iglesias una cosa simplemente Javier que yo voy a discrepar a mí me resulta divertidísimo todos estos rifirrafes que tienen los políticos porque bueno ya que hay tanto golfo por ahí metido y gobiernan tan mal que eso es lo peor de todo por lo menos que nos divirtamos un poco si me permite la broma yo la verdad es que tengo el corazón partido en este tema porque debo lamentar efectivamente que haya alusiones personales y familiares entre políticos pero es que le doy absolutamente la razón a Cayetan Álvarez de Toledo que además con el nivel intelectual que tiene muy superior al de la media de parlamentarios tiene mucha gracia cuando califica y cataloga las cosas y la prueba de que ha acertado es la respuesta de Montero porque le ha dolido yo que sí estoy educado no como la otra claro esa es la prueba porque si a la señora Montero le hubiera dado igual pero en el fondo la señora Montero por mucho palabrería y mucho verborrea que tenga y muy echada para adelante que sea y muy aguerrida y todas esas cosas en el fondo ella sabe que está ahí donde está por ser la mujer de y es así porque antes de ser la pareja de Pablo Iglesias ¿qué era Irene Montero en Podemos? ¿alguien me lo puede explicar? porque no era nada y cuando era la pareja de Pablo Iglesias Tania Sánchez ¿quién era la segunda al mando en Podemos de facto? Tania Sánchez cuando Tania Sánchez deja de ser pareja de Pablo Iglesias ¿qué le ocurre a Tania Sánchez? al gallinero del Congreso a la parte alta del Congreso y además para más recochineo detrás de una columna para que no se te vea en televisión hay imágenes de un pleno donde la señora Tania Sánchez quería ver la tribuna y se asomaba la columna está en Google asomaba el cuello no me lo invento claro asomaba el cuello ¿por qué? porque la puso detrás de la columna para más humillación entonces este macho alfa que es el defensor aguerrido de las mujeres resulta que las coloca a su lado en el Congreso o detrás de una columna en función de la relación de pareja que tenga con las mujeres ese es Pablo Iglesias ese es el fraude que en materia de feminismo supone Pablo Iglesias y yo no tengo la culpa entonces si Cayetana Albrechtitolo le ha dicho que si a ella la tuviera que defender su marido Churri en el gobierno que mandaría al Churri a dormir al sofá pues es que está acertando porque si tú colocas en el gobierno a tu Churri te expones a que te recuerden las verdades del barquero que es esta señora es una inútil y está ahí por ser la mujer de y por haber tenido hijos con esos son los méritos de Irene Montero frente a otras muchas mujeres en política por cierto que han llegado a su posición efectivamente y como debe ser por su propia capacidad por su propia formación y por su propia capacidad de trabajo y esfuerzo que es lo que debe ser la verdad es que que estemos teniendo este debate pone de evidencia el nivel de gobierno que tenemos como sea verdad la máxima aquella que todo pueblo tiene el gobierno que se merece estamos apañados hay una cosa más inaudita que es lo de la frase esta de quiero es que no sé cómo es exactamente quiero volver a casa borracha y sola no quiero volver sola y borracha a casa vuelvo así estar segura volver a casa sola y borracha la verdad es que te parece bastante poco acertado que Montero haya acuñado ese eslogan sobre todo mujeres borrachas y solas en la calle sobre todo con el problemón que tenemos ahora con los botellones en las calles que es acojonante lo del tema de las borracheras que se pillan los chavales estos unos impresionantes y otra cosa que han hecho también con el trasero y se pusieron el lapicero en el trasero y lo redactaron fue el asunto este de las casas de apuestas y lo de la juego online cuando a mí es que me has dejado cuadros Albertito Garzón me has dejado cuadros macho porque yo pensé que tú te ibas que os ibais a cargar de un plumazo esa lacra que se está llevando por delante familias enteras y a los más humildes a los que supuestamente vosotros defendéis a los más humildes pues esa lacra del juego se está llevando a centenares de miles de familias por delante y qué narices estáis haciendo qué vais a reducir la publicidad un poquito eso es lo que vais a hacer cuando encima el grueso de esos beneficios se van todos por ahí a paraísos fiscales mira no tenéis vergüenza no tenéis vergüenza y a ver si Sánchez os echa pronto a todos que sois una patulea pues ahora que mencionas ese tema aprovechando que tenemos a un experto en la mesa vamos a tener que pedirle su opinión porque señor Torres usted como director general de seguridad de la comunidad de Madrid con competencias en el juego qué nos puede decir al respecto bueno pues el tema del juego daría para un programa entero y monográfico tomo nota porque quizá interesa convocar ese programa sí pues seguramente bueno lo que demostró Garzón en sus primeras declaraciones casi recién tomado la posesión de su cargo como ministro era un desconocimiento de la materia absoluto es un tema complejo es un tema donde empiezan a aparecer indicadores que nos hacen tener que estar muy atentos a las administraciones y cambiar la regulación pero es un tema que debemos de tratar con el rigor necesario para no generar incertidumbre en un sector que es legal a día de hoy y que además tiene algunas cuestiones que se deben de poner en valor y con la transparencia exigible para que esa sociedad que plantea y manifiesta una preocupación por el asunto sepa que las administraciones competentes que en gran parte o casi todo excepto el juego online y la publicidad somos las comunidades autónomas no solo entendemos su preocupación sino que además la estamos atendiendo eso no lo hizo Garzón Garzón se lanzó a reproducir lo que habían estado diciendo en campaña si recordáis el propio Pablo Iglesias en el debate aquel famoso de cinco candidatos lo puso sobre la mesa es decir ellos han visto en eso otra vez una baza electoral la han querido llevar con falta de rigor y la falta de rigor al final a lo que conlleva es a generar unas expectativas en los ciudadanos ante una regulación que luego no se ha dado acordaros que en principio la publicidad iba a ser de una a cinco luego resulta que no es de una a cinco que es a partir de las ocho para el fútbol allá no es para el fútbol sino que son todos los eventos deportivos a partir de las ocho en definitiva pues han vuelto a poner de manifiesto algo que se está viendo también en los otros debates que están hoy sobre la mesa están tratando de llevar cada una de las partes del gobierno el asco a su sardina el de sola y borracha lo único que están pretendiendo es volver a repetir desde el gobierno un eslogan que estaban repitiendo en campaña para liderar en este caso el feminismo con el juego ha pasado lo mismo y ahora se está demostrando bueno pues salieron desde las plataformas de publicidad en televisiones privadas desde los afectados y es que los datos del propio ministerio hablan que el trastorno del juego afecta a un 0,3% de la población y si hablamos de entre jugadores habituales a un 0,9% por tanto los problemas en torno al juego existen pero no son respecto a lo que se está planteando desde la izquierda y si no atinas en el diseño o en la evaluación del problema difícilmente vas a acertar en la solución Ojo si me permites yo que he hecho un trabajo de investigación al respecto el problema es sumamente serio además recordemos que esto está metido como trastorno psiquiátrico en el de MS5 como trastorno de adicción por juego a apuestas que es equiparable es el único trastorno no asociado a sustancias de este tipo que existen para los psiquiatras y los psicólogos por lo tanto es un problema serio reconocido por la medicina reconocido por la psicología y que hay que tomarse muy en serio sobre todo como está incidiendo en los jóvenes en los adolescentes esa inmediatez de estos juegos online de los videojuegos de las casas de apuestas y yo creo que hay que tomárselo muy en serio y hay que meter una regulación estricta porque si no estamos causando problemas no solo en estos jóvenes y no tan jóvenes que tan hay gente adulta con estos problemas sino a nivel social generación de deudas importantes que luego son imposibles de gestionar por parte de estas familias humildes está golpeando especialmente estas nuevas formas de juego en las familias más humildes al contrario de lo que pasaba con otras formas de juego como eran los casinos o los bingos que eran más bien de clases medias y de clases medias altas o sea que yo de verdad que os pediría que por favor incidáis en esto porque es sumamente importante y hay muchas muchas familias afectadas es fundamental y coincido además en una cuestión que mencionas es que para poder acertar en una regulación como una materia del juego es fundamental contar con con psiquiatras contar con con los especialistas en el tratamiento de estos trastornos parece que son ya teorías muy asentadas que estos trastornos suelen ir asociados a otro tipo de adicciones es decir que no solo es una adicción aislada es decir hay una serie de componentes que tienen claros los psiquiatras que tienen claros los psicólogos y que están sobre la mesa y que desde luego desde la comunidad de Madrid a la hora de regular la prioridad número uno es proteger a los menores y a los prohibidos es decir a los auto excluidos y eso hay que hacerlo de mano de los que saben y en este caso entre otros colectivos son los psiquiatras son los sociólogos son las asociaciones de afectados es el propio sector si no incluimos a todas las partes en una regulación de un tema tan sensible como este seguro que no se equivocamos y es urgente hay que hacerlo pronto es urgente yo me alegro los datos que has dado haberte escuchado esos datos en cuanto a la incidencia real entiendo que de la ludopatía en la población en general sí lo que es el trastorno de juego que tradicionalmente venía llamándose ludopatía exacto y en cuanto a señor Garzón yo lo que no comprendo es como por ejemplo no se preocupa por hacer cosas que sí que está en manos del gobierno central hacer por ejemplo si tanto le preocupa que haya proximidad entre los colegios y los centros donde se hacen apuestas pues resulta que el antiguo ONLAE Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado que ahora se llama SELAE resulta que tiene en toda España 10.983 puntos para sellar loterías y apuestas del Estado EuroMillola Primitiva yo hoy mismo esta mañana he ido a echar un par de apuestas y he caído en la cuenta de que donde he ido en el municipio donde resido hay un colegio exactamente al lado y entonces yo me pregunto ¿y por qué no puede haber un local de codere o de apuestas de estas privado modernas que hay ahora? eso no puede estar cerca de un colegio pero sin embargo los despachos de loterías y apuestas del Estado donde se puede gastar muchísima cantidad de dinero en apuestas que es juego igual eso nadie dice nada ¿por qué no se preocupa el señor Garzón por reubicar eso? a lo mejor es porque sabe que los 10.900 puntos de venta que tiene la Selae suponen por ejemplo más de 629 empleos directos que de ahí es el pan de muchas familias con lo cual cuando atacamos injustamente el juego además con los datos de una incidencia tan baja que hay de la ludopatía o de la adicción al juego con respecto a la población total me parece que estamos haciendo un flaco a favor a muchísimos negocios que son legales que son honrados y que generan actividad económica y es un modo de vida también eso no tiene nada que ver un negocio con lo otro ¿por qué? porque no porque hay una incidencia que es el marketing y eso lo marca todo ¿no hay anuncios de la primitiva y de Euromillón? ¿qué anuncios de la primitiva por favor son como los de la Coca-Cola los sito abrazándose con el otro vamos a ver si tú a la población le pones a una figura representativa hablando con una voz tenaz o con su gerente con alrededor futbolistas o no sé qué tal todo eso crea una necesidad en el cerebro empiezan las neuronas a funcionar y los anuncios de la primitiva y la gente y con eso se enganchan con eso se enganchan es como una portada de una revista la portada de una revista es fundamental cuando la pones en el kiosco en qué lugar la pones si es que esto esto es economía pura y dura esto es marketing entonces no tiene nada que ver con los de las loterías la primitiva eso no crea adicción eso no crea adicción lo cierto lo cierto es que estoy parcialmente de acuerdo en lo que comentas Juan Carlos el ticket medio de la apuesta deportiva de la nueva apuesta deportiva está en torno a los 6 euros en España y el ticket medio en las loterías tradicionales en las loterías del estado están entre 18 y 24 con esto no vengo a quitarte parte razón en lo que dices y yo creo que en eso además la propia comunidad lo planteó a través de una PNL en la asamblea diciendo es que lo que hay que hacer es regular la publicidad de nada sirve que yo pretenda alejar 100 metros o 200 metros un local de apuestas de un colegio si luego ese chaval se sienta el sábado o esa chavala se sienta el sábado a ver el partido con su familia y se tiene que tragar 25 anuncios de distintas casas de apuestas es evidente que debemos de tratar de pero bueno anuncios lo habréis visto vosotros acudís a cualquier periódico digital a consultar una noticia y normalmente pero hay otra cosa si las loterías del estado no te regalan un bono de 80 euros para que empieces y te registres eso no lo hace en la lotería del estado y luego el usuario tipo no tiene capacidad de gasto cuando te haces usuario online de loterías y empresas del estado te dan un bono de 6 euros bueno o los que sea eso no te quiero decir que te dan dinero y además el usuario de la tipología de usuario no tiene poder adquisitivo y lo que está ocurriendo es que le van a coger el monedero a la madre o al padre y le roban el dinero o sea es que no tiene nada que ver y eso no lo hace un chaval está claro que efectivamente suscita pasiones o sea que tendremos que hacer caso a don Luis Miguel y organizar un programa especial o al menos un bloque profundo dedicado a todo este asunto para encontrar opiniones a favor en contra o posibles soluciones si es que las hay vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablar de ciudadanos ayer se produjo el gran cara a cara tan esperado entre Inés Arrimadas y Francisco Igea y hoy le vamos a preguntar al señor Lermejo que en su opinión quien ganó pequeña pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Porto teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle viador zolita 32 de madrid chau ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años y que se produce al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. Y decirles que anoche fue el esperado debate, el cara a cara que debía confrontar posturas en la sede de Ciudadanos entre Inés Arrimadas y Francisco Igea. Ahí cada uno de ellos pudo expresar sus diferentes puntos de vista acerca de cómo debe dirigirse la formación. Igea pidió perdón a los militantes por no haber hecho lo suficiente para pactar con el PSOE. Arrimadas dijo que fue Sánchez quien despreció a Podemos. La coalición con el PP para las elecciones vascas y seguramente las catalanas también fue un punto de enfrentamiento. Y ella le criticó a él el tono autodestructivo que utiliza en su discurso. Me gustaría que te comprometieras de verdad a que si no gana tu candidatura, que no, insisto, no verte como estos últimos meses diciendo que este partido está muerto, no tiene futuro, o que es antidemocrático o que es leninista. ¿Sabes lo que quiero, lo que más quiero de ti? Si yo fuese presidente, que me critiques, que me critiques sin parar, que me digas sin parar cuando me equivoque, que me lo digas en público, en privado, donde quieras, porque lo que quiero es tener gente crítica. Yo me he rodeado de un equipo crítico. A mí me encanta la gente discrepante. Me encanta, pero una cosa es discrepar y otra cosa es dar por muerto a tu partido. Es evidente que te has rodeado de un equipo crítico porque ninguna de las siete personas que en aquella ejecutiva dijo que esto era un error está en ese equipo. A mí me encanta que me llevan la contraria. Lo que te digo es que la diferencia entre hacer autocrítica o crítica y hacer autodestrucción creo que la pueden ver todos los militantes. En mi lista, en nuestra lista, hay 22 personas que han ganado primarias. Es verdad que en tu equipo hay gente que ha ganado unas primarias. También es verdad que hay algunas personas que han ganado unas primarias que están bajo investigación judicial, desgraciadamente. Pero vas a poner la adora de todas las primarias, Paco. Lo que quiero decir es que yo quiero que estén ahí por eso, no porque las he elegido yo. Que estén ahí no porque yo les elijo, sino que están ahí de forma natural. Pero tienen que querer estar también en tu lista, Paco. Estoy seguro que acaban. Bueno, Juan y Begoña podrían ir en tu lista. Estoy segura de que le hubieras abierto un hueco. Pero la capacidad de unir y generar equipos yo creo que también se demuestra. Lleguen los debates, Inés Arrimadas, Francisco Igea, no sé, Juan Carlos Bermejo, que es de Ciudadanos, pero siempre fue muy crítico con Albert Rivera y quizá considere continuista Inés Arrimadas, puede tener su propia opinión. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que ayer lo perdieron los dos. En el momento en que decidieron no integrar al otro candidato que hay en ese debate, porque hay otro candidato que ha presentado para ser presidente de Ciudadanos y los dos no quisieron que estuvieran en el debate, yo creo que ahí ya perdieron los dos, tanto que se les llena la boca de la militancia y de todas estas cosas. Dicho esto, yo creo que ayer fue mejor Igea. Yo creo que Inés no estuvo bien. Inés estaba nerviosa, estaba un poco enfadada y es que todo lo que le decía Igea, lamentablemente, es que es cierto. Por cierto, don Javier, usted que ya me conoce un poco. Un poco. ¿Usted cree que yo soy crítico o soy autodestructivo en Ciudadanos? Yo a usted le considero crítico, le he escuchado en esta mesa ser muy crítico con Álvaro Rivera, crítico con una Inés Arrimadas a la que ha considerado continuista de la gestión de Rivera y de no haber hecho cambios, pero nunca le he considerado autodestructivo o que usted considere que el partido está dinamitado y al bordo del destrozo. Gracias, se lo agradezco, porque realmente ayer fue otra de las cosas que oí y realmente esa frase era decir o yo o el caos. Es decir, tú estás poniendo a los militantes en un brete, o yo o el caos. Y no sé si quiere usted que comentemos algún tema particular en concreto. No sé, cuénteme lo que sabe de Ciudadanos o quién va a ser el líder, porque aquí todo el mundo daba por hecho que sería Inés Arribadas que iba a ser incontestable. Pero bueno, parece ser que hay otras voces disonantes, pero dar la impresión es que quien cuenta con el mayor apoyo mayoritario en el partido es ella, ¿no? Probablemente hoy todavía lo cuente. Lo que pasa es que Inés lleva haciéndole la campaña a Francisco Igea ya durante más de un mes. O sea, realmente cada día que pasa ella pierde apoyos y él los gana. Insisto, porque es ella la que le está haciendo la campaña. Pero, por ejemplo, el fin de semana pasado se eligieron los compromisarios, ¿no? Que creo que aquí ustedes lo han comentado. Lo comentamos, que ella sacó 270 frente a 21 de él, algo así, ¿no? Sí, claro, el titular fue Arrimadas a Rasa, ¿no? Con el 78% de... Claro, es que hay que explicarles a los espectadores que nuestro sistema de elección de compromisarios es parecido al Senado, ¿no? Como se elige el Senado en España. Es decir, pongamos un ejemplo. Si hay 2.000 afiliados, no sé, en Madrid, por ejemplo, y votan 1.000, ¿no? El 50%, que es más o menos lo que votó. Y se tienen que repartir 50 compromisarios, esos 1.000 que votan, tienen que elegir 50 compromisarios. Digamos, imagínese usted que 501 votantes votan a la lista de Inés y 499 votan a la lista de IGEA. ¿Qué ocurre? Que los 50 compromisarios se los lleva Inés. ¿Me he explicado bien? Sí, sí, perfectamente. Y IGEA se lleva cero compromisarios. Entonces, alguien puede sacar el titular de Inés Arrimadas a Rasa con el 100% de los compromisarios, ¿no? Pero, amigo, el voto, el voto ha estado, prácticamente ha sido el mismo, porque la mitad del voto ha ido a, salvo una diferencia de dos votos, y eso es la clave para las elecciones que tenemos este sábado. Es decir, que uno puede arrasar en compromisarios y no necesariamente en una votación de todos los militantes. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, el porcentaje que ha recibido IGEA de votos o los compromisarios afines a IGEA, pues están por encima del 35%, ¿vale? De los que han votado. Es decir, ha votado la mitad de la militancia. ¿Y de esa mitad? Y de esa mitad, el 35% o un poco más, se ha ido a IGEA. Creo que era un 16, un 17% a compromisarios independientes. A los independientes, en torno al 14%. Y el resto, a Arrimadas, ¿vale? Esto estaría por encima del 40%. 40 y tantos por ciento. Entonces, ¿qué pasa? Que el sábado, si esos que han votado a los independientes, por ejemplo, deciden ir a IGEA o parte a IGEA, y la mitad de los afiliados que no han votado, porque es que era un coñazo, tenías que estar votando en algunas provincias a 40 y tantas personas, y tienes que entrar y tal, pero esta vez no, hay que solo dar a un clic. Y si, digamos, de esa mitad que se ha quedado en casa, este fin de semana pasado, resulta que un porcentaje de esos que se han quedado votan y le votan a IGEA, entonces puede ganar. Puede ganar las primarias. Y entonces se daría la paradoja de que el comité ejecutivo sería de IGEA, y en cambio la asamblea, como está copada por los compromisarios de Inés, más los herederos, porque es que hay compromisarios que son herederos, es decir, los que vienen de antes, que ya son natos, que se llaman, y que son todos afines al antiguo aparato, pues ellos van a aprobar los estatutos y la estrategia que les dé la gana. Pero se tendrían que comer al presidente que no quieren, lo cual ya sería tremendo. ¿Eso qué provocaría? Inmediatamente, yo creo que aunque ayer dijo que iba a respetar el resultado de las votaciones, yo creo que Inés, si pierde las primarias, se va. Yo creo que se va. Porque además le dijo que ella no quería estar en su ejecutiva. Y si no está en la ejecutiva, la portavoz en el Congreso, pues ya me encontrarás a mí quién va a estar. O sea, eso sería también un drama, ¿no? Es decir, o sea, lo nuestro es un drama, lo mires por donde lo mires ahora mismo. O sea, si gana Inés, probablemente al día siguiente se va a ir un 30% de los afiliados, se van a dar de baja. ¿Y hacia dónde se va a ir? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? No sé, cada uno a su casa. Al PSOE se verá ahí. No, al PSOE, no sé dónde se irán. Porque el partido ahora mismo está muy polarizado. Está muy polarizado. Hay dos frentes muy claros. Y si gana Ingea y se va a Arrimadas, que es nuestro principal activo político, pues es que el futuro de Ciudadanos es a menos infinito. Bueno, ¿cómo sería? A menos infinito. O a más PP. Claro. Estoy hablando de que teoría está de límite, ¿no? Bueno, no sé, si está ya Ciudadanos está claro que... La verdad que es un drama. Y es que fíjate, hoy ha salido una noticia que la ha publicado un colaborador de esta casa, que bueno, a veces publica unas cosas, Carlos, diciendo que es que si gana Arrimadas se va a fundir a Garicano. Que lo va a destituir y que lo va a mandar a su casa. Carlos, eso no te lo crees ni tú. Yo no sé dónde has conseguido tú esa información, pero vamos, eso no te lo crees ni tú. Pero claro, estas cosas hacen mucho daño. Pero el compañero Carlos Cuesta está bien informado. Suele acertar con lo que publica en lo que hay diario. Bueno, pues miras, en este caso, yo creo que va muy desencaminado. Bueno, creo que quería decir algo de Ciudadanos. No voy a poner a otros en el compromiso de hablar de otros partidos, pero si quieres hacer algún comentario rápido. Yo, de IGEA, la verdad es que me sorprende su obstinación con lo que hizo Ciudadanos, en mi opinión, en muy buen criterio, de no apoyar un gobierno de Pedro Sánchez, aunque luego, ante la convocatoria electoral, a una semana vista, Albert Rivera cambió de estrategia, yo creo que porque creía que electoralmente le beneficiaba, y creo que eso fue lo que ahondó más su caída. Si Ciudadanos se quiere convertir en la muleta de un Pedro Sánchez amigo de golpistas, de chavistas, de proletarras, pues el señor IGEA, yo lo que entiendo que el mejor servicio que le puede hacer a Ciudadanos es irse al PSOE. Y ya está, y se va a PSOE, y allí es feliz, rodeado de chavistas de Podemos, de proletarras, de golpistas, y de toda la patulea que tiene Pedro Sánchez metida en el PSOE. Yo creo que eso es lo que habría que decirle al señor IGEA. Y creo que la postura de Ciudadanos fue más que sensata, de no confiar, como muy bien decía mi opinión, Albert Rivera, en la banda de Sánchez, porque lo que tenía Sánchez, era y es una banda. Y ahora que se ha formado gobierno, hemos visto que Albert Rivera tenía razón, porque lo que hay en el gobierno de España, es una banda, es una tropa, y es una cuadrilla. Eso es lo que tenemos. No sé si queréis vosotros, o le respondo ahora. Yo simplemente que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, de que es una banda y una tropa. A mí me parece un gobierno que está en la línea de otros que hemos tenido antes, ni más ni menos. Pablo Iglesias, que viene de la basura de Venezuela, eso es lo que tenemos de vicepresidente. Se les está viendo un poco bisoños, en algunos aspectos, pero bueno, tendrán que aprender. Oye, qué generos son. Por lo menos me consta que tienen buena voluntad. Eso sí que me gusta. Dejarlo en bisoño. ¿Tú tendrías de portavoz en el Congreso a un señor que canta por YouTube chúpame la minga Dominga como Echenique? César. Porque esa es la basura que es ese hombre. Es el lenguaje reprima. ¿Qué es lo que dijo Echenique? Luego seguimos hablando del gobierno, pero vamos a cerrar el tema de Ciudadanos. A ladrones como han tenido algunos. César. Caballeros, mantenga usted la forma. César. Cámara, corte usted ahí en los dos lados. Que vamos a cerrar el tema de Ciudadanos. Los extremos polarizados estos que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver, César. Lo que ha dicho IGEA fue, y es que es así, y por eso sacamos 10 escaños luego, ¿no? Teníamos que haber hecho una oferta seria y firme a Pedro Sánchez para formar un gobierno. que es muy distinto a lo que estás diciendo tú. ¿Por qué? Entonces habría sido Sánchez quien tuviera que retratarse ahí. ¿Que hubiera dicho que no? Pues puede ser, pero entonces nosotros no hubiéramos ido a las elecciones como un partido inútil, que es lo que fuimos. Pero si hubiera dicho que sí, es decir, como ocurrió en el año 2016, todos esos adjetivos que has usado con los que hay ahora en el gobierno, hoy no estarían aquí. No estarían, no estarían, porque habría un gobierno de 180 diputados, donde además estarían haciendo reformas de ley. Pero que Pedro Sánchez no tiene palabra, Juan Carlos. Que la gente pide, no las tonterías que está haciendo esta gente. Dejen ustedes de especular, puesto que eso pudo haber sido, pero no fue. Eso es lo que dijo IGEA. El caso es que ahora nos encontramos con que la próxima fin de semana tendrán que votar en las primarias y veremos quién es el más votado, si Inés Arrimadas o Francisco IGEA. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato para contarles cómo está de bloqueada la situación en Israel. Saben que este pasado lunes hubo elecciones, ganó Netanyahu, pero no con los votos suficientes como para poder formar gobierno y la situación es de bloqueo. Han repetido ya tres elecciones en un año, algunos piensan que se pueden ir a unas cuartas a no ser que se encuentre alguna alternativa. Conectaremos con Tel Aviv para saber cuáles son las posibles salidas. Pequeña pausa y se lo contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 metro o Porto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¡Gracias!